¡Atención humanos y dioses! Hades, el rey del inframundo, fue vencido. Qin Shin-Wan, el rey con el que todo comenzó, ha sido el vencedor de la séptima pelea del Ragnaroth. Ni el lado de los dioses, ni el de los humanos, puede creer este resultado. Pero es un hecho que Qin ha ganado el combate, haciendo que los humanos griten festejando de felicidad. Mientras los hinchas de los dioses, no se pueden creer esta pesadilla. Pero tranquilos, no se pongan a festejar tan rápido, pues tanto la Valkyria como el humano están más heridos que mi mente, después de desvelarme una semana entera para ponerme al día con One Piece, ya que supuestamente iban a romper el internet. Ambos aliados se apoyan para ir junto a la enfermería, compartiendo una gran felicidad por salir vencedores. Gracias a la confianza que se tuvieron, sin embargo, el único rey que logró quedar de pie termina por desmayarse, por el cansancio. Esto es visto por los demás representantes de la humanidad, quienes se preguntan, ¿De dónde Shushas ha sacado tanto poder Qin? Para destruir la lanza de Hades al final de la pelea. Pues sencillo, cuando Hades ha sacado su poderosa lanza, él la bañó con su sangre, transformando su arma como una extremidad más de su cuerpo. Esto que lo aprovechó para poder usar su poderosa técnica y absorber el poder de Hades dentro del Volunt, convirtiendo ese poder en una fuerza capaz de hacer añicos a su oponente. Este ataque no es simple de realizar y los humanos lo saben. Por ese motivo muestran a sus respetos a la Valkyria, que pudo soportar a tremendo poder y al único humano digno del título de rey. Por otro lado, los dioses no pueden soportar este resultado, y el que está más enojado es la mosca fea de Adamantito, a quien no le importa este estúpido torneo. Él va a tomar venganza por mano propia. Hermes, tras ver esta escena, le pregunta al abuelito Zeus si está bien con este resultado, recibiendo una emotiva respuesta. Pues la disculpa que Hades le pidió a sus hermanos sigue resonando en la cabeza del dios. La tabla general de este torneo es de un 4 a 3 a favor para la humanidad, y la octava pelea tardará un poco en comenzar, pues el campo de batalla se tiene que reparar después de tremendos madranzos. Ya en la enfermería, el médico les informa a las hermanas que la Valkyria está bien dentro de lo que cabe. Pero el rey de reyes está en un estado delicado. Todo depende de la fuerza vital del humano. Fuerza vital entre muchas comillas, porque de por sí ya está muerto. La Loli, mientras sigue a su hermana, muestra la emoción que tiene, pues si la humanidad gana 3 peleas más, ya habrán ganado el torneo. Sin embargo, es ignorada por la vieja Sabrasha. La hermana menor le pregunta a Brungilde hacia dónde se dirigen, pues su próxima parada es ver cómo se encuentra Buda. Pero en el camino son interceptados por el revivido de Adamas, quien quiere saber dónde han escondido al humano que mató a Hades, amenazando a la Valkyria para que hable de una vez por dudas. ¿Cómo te atreves a amenazar a la vieja Sabrasha, maldito? Brungilde es fiel a sus ideales y decide que no contará nada, estando dispuesta a recibir un golpe del dios revivido la mosca fea. Pero algo, o mejor dicho, alguien la salvó. Belzebú llegó al rescate. Pero no por ser un dios bondadoso, porque todos sabemos que es una completa porquería, sino porque si la Valkyria muere, el Ragnarok termina. Y si el torneo se acaba, Belzebú se queda sin diversión, y una persona que le quite la vida porque es un emo baboso. Comenzando una pequeña confrontación entre dioses, la cual se termina rápidamente cuando Belzebú expone que el dios mosca adamantito, está insultando a la dignidad del guapetón, guapet rico de Hades. Cosa a Kinn y Jol se lo permito, al maldito Frankenstein este. Adamantito, sin nada que argumentar, es obligado a irse de ahí. No sin antes amenazar de muerte a las hermanas. Y a Kinn, cuando termina el Ragnarok, Brungilde sin dudar le agradece al señor cara de tarado Belzebú por su ayuda. Pero solo recibe una respuesta que la asusta, pues no solo Adamas y Belzebú quieren que la humanidad desaparezca, pues es un impulso que los dioses no pueden controlar. Mientras tanto, Buda está disfrutando de su vida, después de tremenda pelea, comiendo todas las paletas que quiera. Pero las secuelas del combate le siguen doliendo bastante al dios. En ese momento aparece ni más ni menos que Sakata Kintoki, un buen amigo de Buda, quien lo estaba buscando, pues como si fuese un niño pequeño, se escapó de los médicos. Pero Buda jura por Diaguito Maratona que ahí debajo de un árbol se recuperará más rápido. Sakata no puede argumentar nada en contra de su amigo, solo puede darle un regalo por su victoria. Le trajo un barril entero de dulces hechos por Sakata. Regalo que le encanta a Papi Buda, quien después de pensarlo, un poco le pide un favor a su amigo, quien sin escuchar la petición acepta, pues así se trata de Papi Buda, no puede negarse a nada. El dios le pide a su querido amigo que busque a una persona, un hombre, que sacudirá el Ragnaroth entero. El héroe asesino de dragones, se trata ni más ni menos que Sigurd. Hola, Ani carnales de Ani Mengomen, ¿cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de la pelea entre Tesla vs Belzebú en unos minutos o en unas horas, yo no lo sé. Mientras Buda está disfrutando de su victoria, Brungilde está demasiado enojada con el dios por su actitud de niño. Su hermanita intenta calmarla, pero ella sabe que lo mejor será cambiar de tema a lo sucedido con Belzebú y la muerte de Addis. Pero es más ignorada que tú cuando intentas ligar con la chica que te gusta. Brungilde en verdad ignoró a su hermana, pues han llegado al lugar con más IQ del mundo, la habitación del siguiente peleador. En toda la historia de la humanidad, él es el único mago que ha existido. Al entrar a la habitación, lo primero que se encuentran es a muchas personas descansando al estilo de un universitario. Y por algo será, pues el siguiente peleador del que vamos a hablar es una de las mentes más brillantes del mundo. Mi querido papá Nikola Tesla, el humano quien fue la base para la creación del mundo moderno. Aquel que fue llamado el científico loco del siglo, un personaje enigmático. Brungilde emocionada por este nuevo peleador, comete el error de llamarle magia al trabajo de Tesla. Pero el padre de la electricidad le dice, no mamacita rica, lo mío no es nada de magia, es pura ciencia. ¿Conoces a ese tal Oppenheimer? Pues ese muchachito es de los míos. Mira nada más, como dijo Hiroshima, a base de pura ciencia mamacita rica. En serio, así le dijo a Brungilde, nada más que el manga está mal traducido. Tesla estuvo trabajando en esa habitación para tener el prototipo de su nueva arma. Él ya tiene los planos listos, únicamente le falta el material para hacerlo. Pero para eso está Brungilde, ella llama a su hermana Gondul, quien llega al instante pues ella estaba en esa habitación. El humano, sin preguntar, comienza a inspeccionar a la Valkyrie, para pedirle de la manera más directa si puede trabajar con su cuerpo. Peticiona que Gondul acepta sin dudar en ni un solo momento. Y cómo no decirle que no a este muchachote viejo sabroso. Solo míralo, con la mirada ya hasta me quedé embarazado. Creo que ya me estoy accediendo. Con todo preparado, llegó el momento que tanto esperaba Tesla. En el nombre de la ciencia, usan el volunto. Y gracias al gran poder mágico de Gondul, se crea una explosión que despierta a todos los compañeros de Tesla. Quienes son las mejores mentes más brillantes de la humanidad. Esos que siempre están en tus libros de la escuela, pero que no te recuerdas de ellos. Porque, ¿quién lee en la actualidad? Para eso está Chad G.P.T. De hecho, ahora tengo una relación con Chad G.P.T. Tengo una cita con... Yo le digo te quiero y me dice, yo también, yo te quiero más y... El volundo fue exitoso y ahora Nikola Tesla se ha convertido en Iron Man. O bueno, como legalmente no pueden usar ese nombre, deciden nombrarlo como Super Automata. Con la nueva creación de Tesla lista, es momento de que los humanos vuelvan a superar a los dioses. Mientras que nuestro muchacho se prepara para partirle a su madre a los dioses, Hermes se está echando unos corridos a pie entumbados. Así como del al de peso pluma. Belsabú estaba ahí viendo tremendo Requiem. Hermes le dedicó a su amiga Suadis. El dios Emo le pide a Hermes un favorcito. Quiere que le diga al padre Zeus que él será quien pelee esta ronda contra Tesla. Belsabú también es apudado el señor de las moscas. Se dice que está maldito por el primer gobernante del infierno. Ni más ni menos que el demonio y Satanás. En el reino de los dioses, había un dios nombrado como el más solitario. Entre las calles se rumoraba sobre su maldición opuesta por Satanás. Se decía que todo dios que se le acercara, terminara muriendo. Cuando le arrebataba la vida a alguien, ataca su corazón y pareciera como si Satanás se comiera el corazón. No intercambies palabras ni hagas contacto visual con él. Nunca te acerques a Belsabú si no quieres morir. Por todos estos motivos, nadie se acercaba al solitario dios. Y él no se acercaba a nadie. Eso era hasta que aparecieron a tres ángeles. Azael, Lucifer y Samael. Quienes fueron en busca de Belsabú. Pues, se les hace un dios muy interesante. Los tres ángeles decidieron invitar a jugar al dios. Pues ellos allá tienen un plan para divertirse. Pues, al dios solitario no le parece nada interesante lo que le dicen. Mandando a los ángeles para su casa. Pero no por ser mamona, sino por seguridad de ellos al decirles acerca de su maldición. Sin embargo, Lucifer no se cree nada de ese cuento sobre el antiguo demonio Satanás. Diciéndole a Belsabú que mande a la mia... A todo aquel que le saque ese tema para alejarse de él. Por otro lado, los otros dos ángeles discuten si Satanás es una comida o una persona. Mientras Belsabú le pide a Lucifer que lo dejen solo. Pero el ángel le trae malas noticias. Pues, no lo hará. Él está ahí por un solo motivo. Lucifer quiere ser su amigo. Los tres ángeles no les importa. No conocer en lo absoluto al dios. Pues ellos son muy buenos haciendo amigos. Aunque solo sean un par de tipos. Tienen grandes habilidades para socializar. Cosa que Belsabú no termina de comprender. El dragón de Asael sigue con su pensamiento de que Satanás es una comida. Siendo insultado por Samael. Comenzando una pequeña riña entre ambos. Pero esta pelea termina cuando Asael se tiró tremendo pedo. Haciendo que Belsabú saque una pequeña carcajada. Oportunidad que Lucifer aprovecha para llevarse al dios. A loquear como ellos saben. A pasarla bien. De chill, bro. Comenzando por llevarse unas cuantas manzanas. Del huerto de manzanas. Donde ya eran conocidos por llevarse más de las permitidas. Siendo corridos de ahí. Esa fue la primera interacción entre el dios. Y sus nuevos amigos. Esos tres ángeles para Belsabú fueron sus primeros amigos. El hecho de jugar juntos y comer juntos. Hacían feliz al dios. Quien solo quería que esta amistad durara para siempre. Pues él ya no estaba solo. O eso se suponía. Cuando el sol salió, Belsabú se despertó bañado en sangre. Pero no sangre suya. Al instante, el joven dios llama a sus nuevos amigos. Solo para encontrarse con la horrible escena. De que los tres están muertos. Pues les quitaron sus corazones. Belsabú en estado de shock, sin dudar. Concluye que Satanás fue quien mató a sus amigos. Desde ese día, el dios tuvo un propósito en la vida. Su propósito es vengarse de Satanás. Él lo matará con sus propias manos. Luego de esto, Belsabú dedicó todo de sí en investigar acerca de Satanás. Regresando a su oscuro pasado solitario. Un día, mientras el dios investigaba. Se le acercó una hermosa mujer vieja sombrosa. Quien es conocida de los tres difuntos ángeles. La belleza que estás viendo en tu pantalla es ni más ni menos que Lilith. Quien sin dudar se ofrece a ayudar al dios con su investigación. Cosa que no le interesa a Belsabú. Pero le presta atención a la mujer cuando escucha que ella es vieja amiga de Lucifer. Y que estuvo siguiendo los pasos del ángel. Solo para encontrarse que fue presa de Satanás. Todo por querer conocer al dios solitario. Lilith le dice al dios que si está maldito por Satanás, ella lo cuidará. Y juntos van a descubrir la verdad sobre su maldición. Lilith no lo dejará solo. Seguirá a Belsabú hasta el infierno. Si es necesario. Ella lo ayudará no importa si Belsabú está de acuerdo o no. Tanta insistencia de Lilith le trae recuerdos de Lucifer al dios solitario. Quien acepta la ayuda de la mujer. Comenzando una nueva amistad mientras investigan sobre Satanás. Descubriendo que todos saben quién es. Todos le temen. Pero nadie jamás lo ha visto. Y ellos están dispuestos a viajar a donde sea. Para encontrar al demonio. En una noche estrellada Belsabú se encuentra desesperado. Pues ella recorrió todos los rincones. Y no encuentra a ese Satanás. Pero repentinamente por la espalda del dios. Aparece el demonio. Quien tiene a los tres amigos del dios en sus manos. Solo para volver a matarlos en frente del dios. Y decirle que todo aquello que ame morirá. Pero todo solo era una pesadilla. En ese momento llega Lilith. Para consolar a su amigo. Pues el dios se cuestiona. El por qué Lucifer tuvo que volverse su amigo. Cayendo en lágrimas. Pues se siente culpable por su muerte. Lilith le dice al dios. Que Lucifer era un sol que brillaba para todos a su alrededor. Pero incluso él era una persona solitaria. Y por ese motivo. Cuando veía a alguien solito. Él no podía dejarlo así. Por eso se hizo su amigo. Estubelzú lo entiende a la perfección. Únicamente lo extraña demasiado. Pues era una muy buena persona. Llamándose idiota por su sentimiento de culpa. Diciéndole a su amiga. Que se asegurará de vengar. A sus difuntos amigos. A lo que Lilith le contesta. Que ellos dos juntos. Los vengarán. Belzebú después de tanto. Ya no estaba solo. Ya tenía una persona nueva. A la que proteger. Una persona más. A la que podría amar. Sin embargo. Después. De un largo camino. Buscando a Satanás. Belzebú finalmente había llegado. El dios perdió el control de sí. Y le atravesó el corazón a Lilith. Pues en realidad. En el momento. En que el amor llega a su cúspide. Belzebú destruirá lo que ama. Revelándose. Como fue que el dios. Mató a los tres ángeles. Con sus propias manos. En el momento. En el que Belzebú regrese en sí. Por fin entiende. Que él siempre fue Satanás. Y ahora ha cobrado la vida de otro ser querido. Rápidamente. El dios intenta ayudar a su querida amiga. Pidiéndole disculpas. Por la atrocidad que acaba de hacer. Pero Lilith solo le puede decir. Lo feliz que fue todo ese tiempo. Que pasaron juntos. Dando por terminado su viaje en busca de la venganza. Diciendo que Lucifer. Estaría de acuerdo con eso. Pues para él. Eso sería lo correcto. Pero Belzebú solo puede gritar. Que se equivocaron. Él es Satanás. Y no puede perdonarse por lo que hizo. Pero es callado por las palabras de Lilith. Quien le dice al dios. Que lo ama. Por ese motivo. Lilith le dice a Belzebú. Que tiene que vivir. Dándole un regalo de su parte. Su último deseo. Esas palabras. Fueron las últimas palabras. De la maravillosa Lilith. Ah. Que en paz descanse. Pieja sabrosa. Chale. Porque todos en este manga. Deben tener un pasado de porquería. Gracias a esto. Ya empatice con Belzebú. Y eso que yo soy hincha de Tesla hasta la muerte. Nací por mi madre. Y moriré. Si Nikola Tesla no gana su pelea. El espíritu vengativo. Que acompañó a Belzebú por tanto tiempo. Fue el mismo. Que le hizo perder el rumbo. Dejándolo roto. Y buscando la manera de que su muerte. Sea la más brutal posible. Solo quiere morir para no cargar. Con el peso de haber matado a los que ama. Oye antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Regresando a la actualidad. La arena de combate. Por fin está reparada. Ya está customizado para dar paso al octavo combate. Con tres victorias para los humanos. Es la primera vez en la historia. Que los humanos se colocan por encima de los dioses. Pero para emperejar el marcador. Ha venido. Desde el mismísimo infierno. Vino para acabar. Con toda esperanza. De la sucia humanidad. Un dios maldito. Incluso los dioses lo aborrecen. Y le temen al poder. De su maldición. La raza humana tiembla de miedo. Cada vez que escucha su nombre. Él es el señor de las moscas. Belzebú. Al estilo del Jack el Destripador. Que fue aborrecido por el público de la humanidad. Belzebú es criticado por el público de los dioses. Pues el dios maldito. Ya tiene una muy mala fama. Por lo sucedido con sus seres queridos. Pero es momento de presentar al representante de los humanos. Y rival del Belzebú. Damas y caballeros. Niños y niñas. Para ser inclusivo. Compañeres. Elles. Helicópteros. Apaches. Y bueno. Como te identifiques. Pero aléjate. Desde Croacia. Nacido. En una noche de tormenta eléctrica. Es el hijo de la luz. Con un cerebro tan brillante. Que va más allá de los límites humanos. Un hombre que intentó traer a la humanidad más acerca de los dioses. Para los dioses el único mago en la historia de la humanidad. Nicola Papasote. Tesla. Quien a diferencia de su rival. Tesla es apoyado por grandes y por chicos. Y gruesos también. Siendo el claro favorito para llevarse esta pelea. Que enfrenta. A la abrumadora sombra del gobernante de la oscuridad. Contra el hijo de la luz. Que comience este epiquísimo batalla del friquismo. Y suculento octavo combate del Ragnaroth. Tesla sin miedo se acerca lentamente a su rival. Solo para analizarlo como hizo con la Valkiria. Tomando esta batalla como una investigación. Pero Belzebú no tiene el mismo entusiasmo que Tesla. Pues él solo quiere destrozar al humano. Tesla sin nada de miedo le reprocha. En la cara a los dioses. Que el destruir a la humanidad es algo absurdo. Pues con prueba y error la humanidad siempre avanzará. Las nobles huellas de la sabiduría. Que dejan a su paso. Y una fuerte convicción. Para visualizar el futuro. Los humanos siempre avanzarán. A no ser que la religión diga lo contrario. Pero bueno. Poco a poco vamos a superar eso. Y eso es algo que los dioses no pueden evitar. Pero todas estas palabras de Tesla no le importan para nada a Belzebú. Quien solo quiera terminar la pelea de una buena vez. Haciendo que su bastón pegue con el piso. Para destruir un pilar sin mover un solo músculo. La magia de Belzebú demuestra ser muy poderosa. Pero para Tesla. Este ataque no fue mágico. Fue científico. El público humano se pregunta. ¿Qué clase de ataque usó Belzebú? Pues no están entendiendo nada. Pero para eso están las mejores mentes de la humanidad. Galileo Galileo. Explica que esto es algo científico. Pues el ataque del dios. Fue una simple ley de la física. Pero Edison lo interrumpe. Para decir que el ataque. Fueron vibraciones. Esto pone triste a Galileo. Pues él quería decirlo así bien épico. Los dioses escucharon la explicación de los humanos. Y aria se muestra. Que lo que tiene de mamado. Lo tiene de baboso. Así que Hermes decide explicarle. Con un ejemplo de ópera. Rompiendo una copa con su voz. Regresando al combate. Belzebú se lanza sin dudar al ataque. Tirando un golpe. Que Tesla logra esquivar por muy poco. Pero sorpresivamente. El ataque si logró lastimar la armadura del humano. Hermes termina su explicación. Diciendo que las vibraciones. A veces pueden ser tan agudas. Que se convierten en una cuchilla muy afilada. Pues resulta que crear vibraciones. Que provocan una destrucción enorme. Es la habilidad de Belzebú. Temanle al todopoderoso. Y aleteo del diablo. Hermes explica. ¿Qué es el aleteo? Es una habilidad simple pero muy versátil. Pues con un simple toque. Y de un momento a otro. Podría partir por la mitad al ingenuo de Ares. Adamantito acepta. Que su aliado es muy poderoso. Pero a pesar de eso. No puede creer. Que Belzebú esté enojado. Sospechando que el dios solitario. También le afectó. La pérdida de Hades. Pues el rey del infierno. Era un importante soporte. Para la vida de Belzebú. En el campo de batalla. Tesla rápidamente deduce. Que su rival. Usa el principio. Del cortador ultrasonico. Sospechando que su armadura. Es débil. Contra las altas frecuencias. Pero termina deduciendo. Que su rival. Probablemente. Este usando frecuencias naturales. Si no entendiste eso. Nada. No te preocupes. No eres el único. Tesla sabe. Que un solo ataque de Belzebú. Terminaría el combate. Esta noticia. Preocupa demasiado a la Loli. Quien le pregunta a su hermana. Si el guapo papichurro de Tesla. Tiene la pelea perdida. Pero Brunhilde confía. En el cerebro más brillante. De la humanidad. Pues con ayuda de Gondul. Ha creado la obra maestra. De la ciencia humana. El arma divina. El traje de Iron Man. El superautómata. El humano admite. Que el poder de los dioses. Es asombroso. Pero ahora es su turno. De demostrar el poder. De la ciencia humana. Lanzándose a una gran velocidad. Para tratar de conectar. Un poderoso golpe. Pero Belzebú. Sin pestañear. Lo esquiva. Sin embargo. Tesla. No dará solo un golpe. Y Belzebú. No solo esquivará una vez. Dejando en claro. El tremendo poder. De los dos representantes. Todas las mentes. Tan brillantes. Que ayudaron a crear. Este super traje. Están orgullosos. De su trabajo. Pues esa armadura. Usa la energía vital. De la barquiria. Que potencia el traje. El cual es capaz. De convertir. De convertir. Esa energía. En alto voltaje. Que se acumula. En el puño de Tesla. Este gran ataque. Decidieron nombrarlo. Plasma Pulse Punch. O también. PPP. Puro peso pluma. Mi rey. Todos los compañeros. De Tesla. Odian. Este nombre. Pues Tesla. Fue quien lo puso. Y digamos. Que es muy inteligente. Pero. No para los nombres. Sin embargo. Esto no importa. Pues este ataque. Es demasiado poderoso. El humano. Al ver. Que no logra conectar. Ni un golpe. Decide cambiar de estrategia. Esta vez. Usará más potencia. Del traje. Aumentando su velocidad. Para atacar ferozmente. Conectando. Por fin. Un golpe. Pero Belzebú. No se dejará golpear. Tan fácil. Resulta que el dios. Creó un escudo. Con las mismas vibraciones. Con las que ataca. Belzebú pregunta. Si ese es el límite. Del humano. Pues si es así. No piensa seguir alargando este combate. Liberando su nuevo ataque. Ángel caído de la gula. Pero para Tesla. La ciencia no tiene ningún tipo de límite. Usando de nuevo el triple P. Se protege del ataque del dios. Belzebú al ver esto. Decide aumentar la fuerza de sus vibraciones. Sorprendiendo a dioses y humanos. Al ser el vencedor. De este choque de poderes. Dejando un poco decepcionado al dios. Por ver que Tesla no tuvo la fuerza suficiente. Para aguantar el ataque. La loli no se puede creer. Que Belzebú tenga tan buena ofensiva. Y defensiva. Con un simple bastón. Brungild al escuchar estas palabras. Concluye que el bastón del dios. Amplica la capacidad de las vibraciones. De Belzebú. Así se nos ha revelado. Que cuando el dios usa su mano izquierda. Sus vibraciones se convierten en un poderoso escudo. Capaz de repeler un rayo del monte Olimpo. Pero cuando usa su mano derecha. Sus vibraciones se convierten. En una filosa cuchilla. Capaz de cortar la armadura de un dios. Están frente del poderoso bastón de Apomius. Este dios solitario. Un helo mejor. De una lanza y un escudo. Tesla al ver semejante fuerza del dios. Se asombra por el poder de las vibraciones. Y el bastón a que potencia la fuerza. Actuando como un niño emocionado. Pidiendo prestado al dios a su bastón. Jura que se lo regresará. Solo quiere verlo un momento. Estas palabras molestan al dios. Pues no quiere seguir alargando esta batalla. Belzebú está seguro. Que el humano no podrá matarlo. Pero Tesla sale a contraargumentar. Diciendo que la humanidad siempre va a un paso por delante del presente. Somos seres que vamos a dos pasos por delante. Este discurso el dios no lo comprende. Pero no es necesario que lo haga. Pues todo fue una distracción del humano para cargarse. Y proceder a mostrar. El valor y la evolución de la humanidad. Creando de manera bastante épica. Una prisión de los dioses. Una jaula 100% eléctrica. Que sorprende a todo el público. Pero lo más sorprendente. Es el hecho de que Tesla está flotando. Gracias a su maravillosa ciencia. Ciencia que le llega al corazón. A sus camaradas. Que lloran al ver. La hermosa electricidad de Nikola Tesla. En este cubo eléctrico de 9x9. El único dios ahí. Es el humano. Los dioses creen que la jaula. Y al ver a un humano flotar. Es una gran magia. Pero no, 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 no. No hay ningún tipo de truco barato. Esto es esencia en su máxima expresión. Viajamos al año 1943. Después de la muerte de mi papito Tesla. Una gran cantidad de investigaciones. Que tardaron en publicarse. Fueron robadas. De la casa de Tesla. Por alguien desconocido. Se rumorea que los culpables. Fueron el FBI. Y la KGB. Pues los capitalistas. Y los socialistas. Querían algo en específico. Una de esas investigaciones. Es el sueño eterno de la humanidad. El poder manipular la gravedad. A su antojo. O en otras palabras. Un sistema de antigravedad. Gracias a Gondul. El humano por fin. Pudo crear esta arma de antigravedad. Pero eso no es todo. Pues resulta que cada descarga eléctrica. Que daba el traje. Es liberada. Unas partículas. Algo bastante interesantes. Esas partículas. Son. Las super partículas de Tesla. Dentro de la jaula eléctrica. Belzebú se burla de la prisión de los dioses. Al decir que es acogedora. Pero Tesla no dejará que se burle de su creación. Dándole la bienvenida al dios. Con un espectáculo de ciencia. Atacando a una velocidad descomunal. Sin embargo. El ataque del humano. Es nuevamente bloqueado. Pero esta vez a Belzebú. Se le complicó bloquear rápidamente. Llevándose su primera herida. Aretha se queda sorprendido. Por la tremenda velocidad. Que ha usado el humano. Pero Hermex le explica. Que Tesla no usó magia. Para aumentar su velocidad. Pues al usar la antigravedad. A su favor. Con dar un simple paso. Tesla puede llegar a igualar. Al rayo McQueen. En velocidad. Y ya sabemos todos aquí. Que el Kuchau. Es el dios de la velocidad. Flash. ¿Quién carajos te conoce? Tesla le aplaude a su rival. A su tremenda velocidad de reacción. Digna de un jugador profesional. De CSGO. Pero será suficiente. Para bloquear el siguiente ataque del humano. Pues Tesla comienza a girar. A una gran velocidad. Alrededor de su rival. Preparando su siguiente ataque. El cual fue bloqueado nuevamente. Pero esta vez. Por muy poco. El dios se dispone. A contraatacar al instante. Obligando al humano a esquivar. Pero quedando indefenso. Contra el siguiente golpe del dios. Pero recordemos. Que estamos hablando. De la mente más brillante. De la humanidad. Tesla usa su antigravedad. Para esquivar el ataque. Y con la aerodinámica. A favor utiliza nuevamente. La triple P. De manera sorpresiva. Logrando por fin. Después de tanto conectar. El primer golpe de la pelea. Pero no es suficiente. Para terminar con esta lucha. Apenas vamos iniciando. Tesla se echa flores. Al decir que ni siquiera un dios. Es capaz de predecir. Las maravillas de su ingenio. Nombrando a la técnica. De hace unos segundos. Como Tesla's Tips. Recordemos que Tesla. No es muy bueno. Nombrando sus creaciones. Sin embargo. A Belzebú. No le sorprende nada. Este Tesla's Pits. Y ni se inmuta. Al ver la increíble destreza de Tesla. Pues es sin problema alguno. Belzebú sigue esquivando. Cada ataque de Tesla. Acción que le parece interesante al humano. Pero ya está dispuesto a terminar. Con esto de una vez por todas. Lanzando un golpe. Que llena de humo la prisiona. Pero como ya es de costumbre. En este combate. Belzebú nuevamente. Bloquea el poderoso golpe del humano. Ya parece que el dios. Únicamente está jugando con nuestro papucho. Pues el dios ya está más que listo. Para bloquear cualquier ataque de su rival. Mientras tanto. Adamantito confía demasiado en Belzebú. Pues conoce muy bien. Sus increíbles habilidades. Desmeritando a Tesla. Al decir que el humano. Se dejó llevar. Y demostró demasiado sus habilidades. Dando como ganador. Indiscutible a Belzebú. Pero Zeus no está tan seguro de eso. Pues él siente algo extraño. El dios solitario. Ya está harto de las patéticas técnicas. De su contrincante. Ya se decidió a que el inútil puño de Tesla. No lo volverá a tocar. Cosa con la que el humano no está de acuerdo. Diciendo que la ciencia no tiene límites. Pues siempre seguirá prosperando. Dando una demostración. Donde controla la electricidad. Dejándole en claro a todos los dioses. El poder de la raza humana. Del cuerpo de Tesla. Sale una cegadora luz. Y de la nada. Aparece detrás del dios. Estando más que listo. Para dar el golpe final. Golpe que deja una enorme explosión. El 7 de enero de 1943. Fue el día en que Nikola Tesla falleció. Meses después. El 8 de octubre. Se llevó a cabo. Un experimento secreto. En el cual estuvo involucrado. La tecnología de Tesla. El experimento Filadelfia. Al frente de la costa de Filadelfia. En Pelsilvania. Se encontraba. Un destructor. Urs Eldrick. Equipado con docenas. De potentes bobinas Tesla. Aparentemente. Se quería comprobar. Que un alto voltaje. En el caso del destructor. Lo volvería invisible. Ante cualquier radar. Sin embargo. Al momento de encenderlo. Sucedió algo inesperado. Se produjo un campo. Eléctrico. Con una potencia. Que superó toda expectativa. El gigantesco destructor. No solo había desaparecido el radar. Sino también. Desapareció a vista. De todos los presentes. Al mismo tiempo. En la costa de Norflok. Un vasco pesquero. Logró ver una luz. Y de la nada apareció. El destructor. Del experimento. Pues resulta que este experimento. No quería volver invisible. Un barco en un radar. En realidad buscaba. Algo en que la mente humana. No puede comprender fácilmente. Eso es. Ni más ni menos. Que el desplazamiento instantáneo. El proyecto Filadelfia. Experimento de teletransportación. Todos creyeron que había sido un éxito. Sin embargo. El Us Eldrick. Se había convertido en un macabro infierno. Debido a anomalía. Cada miembro de la tripulación. Sufrió efectos secundarios. Trece de ellos desaparecieron. O murieron. Mientras que los seis restantes. Terminaron enloqueciendo. Los altos cargos de la marina. Se encargaron de que toda la investigación. Del proyecto. Fuera enterrada. En el abismo más oscuro. Es por eso que el movimiento de Nikola Tesla. Fue un completo fracaso. ¿Cierto o no será cierto? El ingenio de Tesla ha logrado. La mejor técnica de Goku. La teletransportación. El poderoso golpe de Tesla. Fue conectado. A la perfección. Enviando al piso a Belzebú. Sorprendiendo a dioses. Y dejando emocionado. A los simples mortales. El dios solitario recibió. Por la espalda. El poder de la triple P. Obligando al dios. A mostrar a su suculento cuerpo. Mira esa definición papá. Eso si es de verdaderos dioses. Esta nueva técnica de Tesla. Niermes es capaz de explicar. Al mono neuronal de Ares. Pero quien así comprendió. Esta técnica. Fue el que recibió el ataque. Belzebú logró entender. El desplazamiento instantáneo de Tesla. La nombrada. Tesla Warp. Otro nombre ridículo. El dios solitario revela. Que conoce tres grandes desventajas. De esa técnica. La primera es. El tiempo que Tesla necesita. Para cargar y activar la técnica. La segunda desventaja. Es que es una técnica. A corta distancia. Pues este ataque. Debe conectarse directamente. Y por último. La tercera desventaja. Es las cantidades de veces. Que Tesla puede usar. Esa poderosa técnica. Pues ese golpe. Tiene un límite de veces. Tesla al escuchar esto. No se esperaba. Que su rival. También fuera un cerebrito. Así que se decide a explicar detalladamente esta técnica. Primero. El Tesla Warp. Es una técnica que solo es posible realizarla. En la prisión de dioses. Pues fuera de esta prisión. No se puede hacer. O mejor dicho. Es muy peligroso. El motivo por el que Tesla. Se movió demasiado. Antes del Tesla Warp. Era para aumentar. La concentración. De las super partículas Tesla. Esta explicación. El dios. Lo comprende sin problemas. Ya que el dios habló sobre las desventajas del ataque. Tesla revela. Que el tiempo que tarda en cargar el ataque. En una de sus super bobinas a Tesla. Es de 68 segundos. Además. Por cada vez que Tesla utiliza este último ataque. Se consumirá una de las super bobinas de Tesla. Que lleva en el traje. Pues cada bobina representa una oportunidad. Y Tesla solo puede atacar. Dos veces. Si Tesla pasa ese límite. Lo más probable es que el super automata. Termine destruyéndose. Acabando con el material. Es decir. Con Gondul. Y al compartir su alma con Tesla. Significa que el humano también desaparecerá. El dios no termina de comprender. ¿Por qué el humano le comparte toda la información acerca de sus habilidades? Pero es fácil de explicar. Para la ciencia. El ocultar información es algo sumamente dañino. Sin ningún arrepentimiento. Tesla compartirá todo su conocimiento. Porque la ciencia es la forma en que progresa la humanidad. Este discurso. Le saca una pequeña sonrisa a Belzebú. Diciendo que se comerá sus palabras. Sobre los seres humanos. Pero parece que esas palabras eran clavos. Pues el dios escupe sangre. A causa de la gravedad de sus heridas. Este dolor que Belzebú sentía. No lo había sentido desde aquella vez en el castillo de Hades. En el inframundo. El señor de las moscas. Fue al inframundo para desafiar. A todos los habitantes de ahí. Y cuando dijo a todos. Era en serio. Pidiéndole al rey del inframundo. Que acepte su desafío. Hades no entendía por qué el dios quería pelear. Preguntándose si acaso quería morir. Y ya todos lo sabemos. Eso es lo que más quiere Belzebú. Ve esta actitud. Del dios decide aceptar el desafío. Del señor de las moscas. La pelea entre Hades y Belzebú. Deja un claro vencedor. Hades demuestra su superioridad. Haciendo que el señor de la musca. Acepte su derrota. Y termine retirándose. Agradeciéndole al rey del inframundo. Que finalmente. Podrá morir. Hades le pregunta al desconocido dios. Por qué busca la muerte con tanta desesperación. Viendo al instante. Como Belzebú no puede auto eliminarse. No importa cuánto desee la muerte. Belzebú no puede morir. Se ha rendido en frente de enemigos. Para que lo maten. Pero siempre termina con el mismo resultado. Esto le causa un sufrimiento. Con el que no puede más. Ese tatuaje que tiene. No le permite morir. Sumado a eso. Está lo que sucedió con Lilith. Pues Belzebú entendió mal las palabras de Lilith. En verdad. Él piensa que su amiga. Quería que viviese. Para seguir sufriendo. Por este motivo. El señor de las moscas. Quiere que Hades. Acabe con su maldición. De una vez por todas. El rey del inframundo. Llama tonto al joven dios. Pues no sabe lo que pasó con Lilith. Y él. Pero hasta Ares comprende. Que en verdad. Ese tatuaje no es una maldición. Sino una bendición. Por parte de Lilith. Dándole a Belzebú. La respuesta que tanto buscaba. El dios debería pensar. En cómo vivir. Antes de pensar. En cómo morir. Desde ese momento. El dios debería de pensar de nuevo. En el legado que le dejó Lilith. Para terminar. Hades le dice a Belzebú. Que si después de esto. Sigue anhelando ser asesinado por él. Entonces que regrese. Cuando esté en perfectas condiciones. Para terminar con su vida. Así es como el señor de las moscas. Se queda pensando. En su bendición. Pidiéndole ayuda. A sus difuntos amigos. Tiempo después. Belzebú regresa al castillo de Hades. Pero esta vez. No para que Hades lo mate. El dios. Aún quiere morir. Pero después de reflexionarlo. Por tanto tiempo. Llegó a la conclusión. De que su muerte. Debe ser horrible. Este tipo no entiende. De la forma más penosa. Miserable. Patética. Y repulsiva. Solo así. Redimirá. Todo lo que le hizo. A sus amigos que mató. Esta respuesta. Le causa mucha gracia. Al rey del inframundo. Quien reconoce. Que Belzebú. Es un tipo extraño. Pero aún así. Le agrada su forma de ser. Dándole un regalo. El bastón a Apomius. Que ya conocemos. Con el fin de que su muerte. Ahora no sea tan fácil. Así es como Hades. Apoya su decisión de sufrir. Mientras espera. Una muerte espantosa. Belzebú le pregunta. ¿Por qué el rey del inframundo. Es tan compasivo con él? Y la respuesta es sencilla. En el momento. En que Belzebú. Apareció en el castillo. Por primera vez. Hades comenzaba a extrañar. A sus problemáticos hermanos. Es un tipo de agradecimiento. Por alegrarlo. En un momento complicado. El señor de las moscas. Comprende a la perfección esto. Retirándose del castillo. Solo para terminar. Diciéndole a Hades. Que es un dios. Muy molesto. Cosa que el rey del inframundo. No comprende. Regresando al octavo combate. Del Ragnaroth. Belzebú le echa la culpa a Hades. Por todo eso. Pues debido a él. Y a su molesta personalidad. El dios solitario. Se ha convertido en alguien. Aún más problemático. Antes su único propósito. Era morir. Pero ahora su propósito de vida. Es destruir a la humanidad. Usando el regalo de Hades. Para hacer una poderosa técnica. Esta técnica asusta a los dioses. Pues es conocida. Y considerada. Como un tabú del inframundo. Tesla sin saber lo que se le aproxima. Decide atacar de frente. Pero el Cebú esquiva el golpe. Mientras se sigue concentrando. En activar la terrible técnica. Cuando Baal. El dios de la fertilidad. Se encuentra con Cebú. El demonio de las moscas. Nace un dios falso. Y la tierra prometida. Es tragada. Según las leyendas cananias. El lado de la humanidad. No comprende lo que está haciendo el señor de las moscas. Pero Zeus sabe a la perfección. Que esto debe de parar ya. El pecado original del inframundo. El caos hace su presencia. En el campo de batalla. Del Ragnaroth. El caos terminó explotando. En el campo de batalla. Haciendo una inmensa explosión. Que dejó a todo el público atónito. Pues lo que parecía la técnica definitiva. Que terminaría la batalla. No terminó con Tesla. Pero si lo dejó demasiado herido. Tanto que se podría decir. Que el humano está muriendo. Y con él la luz de esperanza de la humanidad. Se pierde poco a poco. En la profunda oscuridad del inframundo. Zeus no conocía la técnica en persona. Solo había escuchado de ella. Pues esa técnica solo se vio. Una vez en el inframundo. Y su poder era tan devastador. Que se volvió un tabú. Pero de tanto usar. Tanto poder. Tiene sus consecuencias. Y Belzebú las está pagando. Caos es una técnica aterradora. El señor de las moscas. Se sorprende por no haber matado al humano. Revelando por qué Tesla sigue con vida. Pues mi querido padre sacrificó una de sus bobinas que le quedaban. No tuvo otra opción. Solo un golpe directo del triple P para contrarrestar. Tremendo ataque. Belzebú admite que lo que hizo su contrincante es increíble. Pero este es el fin de Tesla. Sin embargo. Papacito Tesla no conoce el fin. Para él esto no ha terminado. No hay forma en que le den fin a la humanidad. Pues al final a nosotros siempre prevalecemos. Ya conocimos el triste y desgarrador pasado del Belzebú. Ahora toca saber cuál fue la dura pérdida de Tesla. En el imperio austriaco. En la Croacia Occidental. Vivía un Nikola Tesla de 5 años. Junto a su familia. Entre ellos estaba su hermano mayor de 12 años. Dan Tesla. Él tenía un laboratorio científico llamado. Gematria Zone. Ahí Tesla chiquito. Iba para aprender de las creaciones de su hermano. Pues la gente del pueblo le pedía que creara cosas. Para el pueblo. Esta vez le habían pedido hacer un molino de viento. ¿En serio? Esta familia está llena de genios. Yo a los 12 solo sabía hacer una casita de tierra. Y arena en Minecraft. Aunque el niño sea un genio. Aún es muy pequeño. Para soportar tanta carga en sus hombros. Pues solamente. Por más que sus planos estén bien. No saben así el molino que le pidieron funcione. Nikola le pregunta a su hermano. Si se le complica tanto. ¿Por qué aceptó el trabajo? Recibiendo la respuesta más humilde. El joven de 12 años. Solo quiere hacer felices. A la gente del pueblo. Eso lo haría feliz a él. Sin embargo. Siempre le da miedo fracasar. Y que todos se decepcionen de él. Pero no hay nada. Que el buen Nikola no pueda solucionar. El pequeño Tesla. Le dice a su hermano. Que no se preocupe. El equivocarse es bueno. Pues nosotros aprendemos de nuestros errores. Poniendo de ejemplo a su hermana. Cuando aprendió a cocinar estofado. Cuando comenzó su comida. Sabía horrible. Pero al fallar una y otra vez. Aprendió. Y ahora es la comida más deliciosa que ha probado. Pues mientras aprendas. No estás fallando. Aún con las caídas. Nos seguimos acercando a nuestras metas. No mames. Desde los 5 años. Nikola Tesla ya demostraba ser el jefe de jefes. Recuerda amigo. Todos los anicardales. No perdemos. Nosotros. O ganamos. O aprendemos. Quiero que esa sea nuestra nueva filosofía. Estas palabras asorprenden al hermano mayor. Pues su hermanito. Ha dicho palabras. De un verdadero sabio. Ofreciéndole al pequeño Nikola. Unirse. Algematria zona. Cosa que el niño acepta. Pero diciendo que tal vez. Deberían cambiarle el nombre. Al lugar. Y como ya sabemos. El nombre de cosas. O lugares. Es en lo único. En lo que Nikola Tesla. No es bueno. El pequeño Nikola. Era un niño con gran chispa. Pero a su vez. Un hermano amable. Y adoraba con todo su corazón. Son las creaciones de su hermano. Pero llegó el trágico día. Una fuerte tormenta azotó al pueblo de Nikola. Tanto el padre. Como la madre de Tesla. Habían salido por la mañana. Dejando a sus hijos en casa. Por la lluvia. Dana decidió ir a ver. Que todo esté bien. Con el molino. Que ya se estaba construyendo. Pero el miedo de que su hermano no volviera. Obligó a Nikola. A salir en medio de la tormenta. Y cuando se cayó por el lodo. Escucha caer un rayo. Justo donde está el molino. Desesperado. El pequeño Nikola corre a ver. Que sucedió. Encontrando a su hermano en el piso. Muerto por la culpa del rayo. Dios se llevó al amado hermano de Nikola. Sin previo aviso. Dejando su molino de viento inconcluso. El señor que le había pedido el molino a Dani. Pide disculpas a la familia Tesla. Pero el pequeño Nikola le dice al señor. Que no se lamente. Pues todo está bien. Su hermano siempre vivirá. Gracias a la ciencia. Que yo Tesla. Ven que yo también te abrazo. No te merecemos. Eres mucho para la humanidad. Todos pensaron a que era simplemente compasión. Lo que valientemente había mostrado el niño de 5 años. Pero la verdadera intención del pequeño no era esa. Poco después. Fue construido el molino de viento. De acuerdo a los planos restantes. Pero como Dani lo predijo. El molino no funcionó. Y con el tiempo el joven genio del pueblo. Fue borrándose de la memoria. De las personas. Pero desde aquel día Nikola trabajaba sin descanso. En la geometría Sony. Día tras día. Y 6 años después. El molino de viento. Comenzó a girar. El molino de Dani. Había cobrado vida. Un Nikola Tesla de 11 años. Había continuado la investigación de su hermano. Para completar su molino. Pues él lo había prometido. Dijo que su hermano siempre viviría. En ese momento. Nikola sintió a su hermano felicitarlo. Por lo que hizo. Y entre lágrimas exclama. Gracias a la ciencia. Las memorias de quienes van a vivir eternamente. En la ciencia. Desde entonces. Nikola Tesla dedicó el resto de su vida a la ciencia. Incluso después de ser llamado al cielo. Continuó su investigación. Gracias a la ciencia. La humanidad puede conectarse con el futuro. Entre el público. Que ya estaba llorando por Tesla. Se escucha un grito familiar para el humano. Dani Tesla. Le pedía a su hermanito. Que se detuviera. Ya fue suficiente. Pero Nikola Tesla. Pide que no se preocupen por él. Todo está bien. Mientras heredemos y desarrollemos la ciencia. La humanidad. Jamás perecerá. Vamos Tesla. Tú puedes. No puedes perder. Todos los niños presentes. Alientan con todo. A la mejor mente de la humanidad. Oye. ¿No te gustaría gozar de los beneficios. Que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Tesla sin mostrar ningún síntoma de dolor. Decide ir hacia adelante al ataque. Aún con su cuerpo hecho trizas. Lanza otro golpe. Que de nuevo es bloqueado por el dios. Pero Tesla es perseverante. Dando vueltas alrededor de su rival. Mostrando su hambre de victoria. En las gradas, Adamantito le grita a Belzebú que vuelva a usar el caos. Y termine la batalla de una vez. Pero Zeus le explica que el cuerpo del dios solitario ya no puede soportar el poder del caos. Adamantito y Ares alientan cada uno a su manera a Belzebú. Ares piensa que con otro Tesla Warp que reciba el dios ya perderá. Pero Hermes explica que es difícil que eso suceda. Pues Belzebú no bajará tanto la guardia para recibir otro golpe igual. A lo que Ares piensa que la victoria ya la tiene su compañero. Pero Hermes le dice que no se adelante. Pues a Tesla aún le queda una de sus bobinas. Mientras esa última bobina esté en juego, no es posible predecir qué pasará. Los dos contrincantes siguen luchando. Tesla golpea. Y Belzebú bloquea. Parece que no tendrá fin esto. Pero el dios solitario logra conectar un golpe que obliga al humano a retroceder. Por el daño recibido. Pero se percata de algo. Por tantos ataques poderosos, el campo de batalla ya no es liso. Y eso a Tesla le complicará demasiado deslizarse y usar la velocidad a que estaba usando. Pero Belzebú no parece que soporte más el uso de las vibraciones combinado con sus heridas. Pero eso no le importa en lo absoluto al señor de las moscas. Pues lo dará todo hasta la muerte. Lanzando una ráfaga de ataques para terminar todo en ese momento. Sorpresivamente, del tatuaje del dios comienza a salir el regalo que le dejó Lilith. El dios le pide a su querida amiga que no lo detenga. No está intentando renunciar a su vida. Está arriesgando su vida. Estas palabras calman a Lilith. Dejando a Belzebú atacar libremente. Conectando un ataque. Que parece una ráfaga de moscas mamatísimas. Tesla admite que no puede esquivar el ataque. Recibiendo todos los golpes por completo. Dejando al humano más destrozado que antes. Los humanos ya no veían la posibilidad de ganar. Mientras la mayoría de la humanidad pedía la esperanza. El científico que fue apodado como el mago en toda la historia de la humanidad. Solo gozaba de la pelea. Como si de un dulce se tratase. Diciendo que esta pelea ha sido un estudio maravilloso. Así queda entonces demostrado que Tesla solo mira hacia el futuro. El público humano solo podía reírse de la actitud de su héroe. Mientras los intelectuales lloraban de la risa. Pues sabían que cuando se trata de Tesla. Es imposible que el universo se encoja. Como también Tesla se dé por vencido. Para Nikola Tesla. La palabra rendirse no existe. Esa es la palabra más inapropiada para este hombre. Con una sonrisa en la cara. Tesla dice que cada vez que la humanidad está en peligro. Esta evolucionará. Haciendo muy probablemente su último movimiento. Iluminando todo el estadio con su electricidad. Diciéndole a sus compatriotas humanos. Que juntos conquistarán el futuro. Ese pequeño Tesla ha crecido. Y ahora realmente se ha convertido en un gran hombre. La luz emitida por la última super bovina Tesla. Se parecía a la misma luz de cuando Tesla iluminó toda la tierra. Y una vez más. Encendió una gran luz en los corazones de la humanidad. Los humanos solo pueden gritar. Y animar a su más grande científico. Se han unificado como una sola. Todo por Nikola Tesla. Quienes también están apoyando a Tesla. Son los vencedores de la cuarta pelea del Ragnaroth. Ahí Jack le dice a su compañera Valkyria. Que el problema es como Tesla romperá ese escudo que tiene Belzebú. Tesla totalmente herido. Sigue reuniendo todas sus fuerzas para atacar a Belzebú. Lanza un derechazo que es bloqueado. Para volver a golpear con la izquierda. Diciéndole a su rival. Si le podrá seguir el ritmo. Comenzando una oleada de golpes. Al estilo de Dragon Ball. Belzebú solo puede defenderse con las dos manos. Tesla continúa golpeando sin parar. Demostrando que no se detendrá en ningún momento. No hasta destruir ese problemático escudo. Adamantito confía. Que Tesla no podrá continuar golpeando tanto tiempo. Y cuando se canse Belzebú terminará con facilidad en la batalla. Pero Zeus le dice que no está viendo el panorama completo. Pues el cuerpo del dios solitario está demasiado dañado. Y no puede seguir creando vibraciones y defenderse. Adamantito apoya a muerte a su compañero. Al igual que los dioses. Mientras a todos los humanos alientan a Papachita Tashla. Pues esta maravillosa pelea está por llegar a su fin. Los ataques de Nikola Tesla. O la defensa de Belzebú. Romper o contraatacar. La disposición y voluntad de los dioses. Y la humanidad echan chispas. Tesla está demostrando que la ciencia es el orgullo de la humanidad. Tanto que puede alcanzar a un dios. A costa de su propia vida. Intentando hacerse con la victoria. Belzebú. El señor de las moscas. Con la ciencia tratando de superar a un dios. Nikola Tesla. El único mago de la humanidad. El primero en alcanzar su límite fue. Lastimosamente el humano. Mi padre Nikola Tesla. Por más que la atmadura lo protege de los golpes exteriores. Las vibraciones de Belzebú. Lastiman muy fuerte los órganos de Tesla. Pero a él no le importan sus heridas. Para él esta pelea es demasiado interesante. En ese momento. Belzebú fue capaz de repeler la ráfaga de golpes del humano. Aprovechando sin dudar para darle la muerte. A Tesla. Pero el científico dice unas palabras claves. Ya está cargado. Y cuando lo daban por muerto. Tesla se pone de pie para continuar su pelea. Un plasma pulse punch. Yad. Haciendo que Belzebú lance su ataque. Puertas del infierno. El humano les agradece a los dioses. Por permitirle a la ciencia evolucionar. Pero repentinamente. La mano derecha del humano desapareció. Sorprendiendo a absolutamente todos. Pero al instante una luz aparece por la espalda de Belzebú. El brazo de Tesla se teletransportó. Para atacar por la espalda. Mientras Tesla. Ataca por el frente. En otras palabras. El golpe final de Papachito Tesla. Es el plasma pulse punch. X-Cross. Un ataque inevitable. O eso parecía. Pues Belzebú logra detener ambos ataques. Sorprendiendo al humano. Pues el dios logró atravesar el corazón más brillante de la humanidad. Dejando a todo el público sin palabras. Y dando por terminado. La pelea. Tesla admite que su último ataque fue un buen plan. Pero fue ingenuo al hacerlo. Felicitando a su rival por haber sido mejor que él. Con una sonrisa en la cara. Pero Belzebú dice que no fue así. Él solo confió en el humano. Pues era imposible que alguien como Tesla. Desafiara al dios solitario. A una pelea de fuerza. Haciendo que el humano se sienta honrado. El dios decide irse de ahí victorioso. Mientras el humano estaba dispuesto a decir sus últimas palabras. Humanidad. ¿Por qué las caras tristes? En esta batalla hemos vuelto a evolucionar. Mientras no nos rindamos. La ciencia y la humanidad. Jamás conocerán el fin. En ese momento aparece la increíble Valkiria. Que soportó el invento de Tesla. Quien está feliz por desaparecer junto a nuestro padre. Tesla solo tiene una última petición. Humanidad. Miren hacia adelante con la frente en alto. Nunca olviden esto. A base de prueba y error. Es que la humanidad seguirá avanzando. Así se apaga la bombilla de la humanidad. La luz de la evolución descansa en paz. Nikola Tesla. El humano más importante de la época moderna. Déjenme solo. Quiero llorar tres semanas. La humanidad está triste pero feliz de haber presenciado al ser más iluminado e inteligente. Mientras el ganador de la octava ronda del Ragnaroth. El señor de las moscas Belzebú. Sigue siendo molestado por el difunto de Hades. Aquellos que al principio criticaban a Belzebú. Son los que ahora lo adoran. Y lo nombran una persona asombrosa. Que siempre confiaron en él y toda la hipocresía posible. Pero para Belzebú las cosas han cambiado. Pues se ha dado cuenta que no hay tanta diferencia entre los dioses y los humanos. Mientras tanto. Ares se le pasa todo el estrés al ver a su aliado ganarle al humano más inteligente del mundo. Hermes como ya se hizo costumbre. Le explica lo sucedido al tonto de Ares. Pues no sabe nada de lo que sucedió. Explicándole todo lo acontecido. Que ya ni voy a decir. Pues ustedes son más inteligentes que este baboso. Así que doy por hecho que ya lo entendieron todo. Todos los colegas de Tesla comienzan a analizar el último ataque de su héroe. Preguntándose cómo le hizo para teletransportar solo un brazo. Pensando en cómo fue que Tesla se le ocurrió ese último ataque. Edison menciona que ese ataque se le ocurrió en el momento de la pelea. Pues al ver que Belzebú estaba dispuesto a sacrificar su cuerpo. Él también aprendió a usar todas sus habilidades y capacidades al máximo. Su colega siguió hasta el final. Nikola Tesla es proclamado por sus compañeros como el científico más grande de todos los tiempos. Pues aún después de su muerte sigue iluminando los corazones de todos. Pero ahora no hay tiempo que perder. Los científicos deben de seguir avanzando en la ciencia. Ese es el último deseo de Nikola Tesla. Mientras tanto la Loli sufre la pérdida de su cuarta hermana. Aunque le consuela el haber visto a su hermana feliz junto a papacito Tesla. Y cuando la Loli busca consuelo de su hermana mayor se da cuenta que ella ya no está ahí. Pues ella fue a su habitación donde le tiene un altar a todos los perdedores del Ragnaroth. Perdón. A todos los que dieron su vida por la humanidad. A la alegría, el amor, el orgullo, la justicia, la pasión, la inocencia y la dignidad. Se le suma el avance que Tesla siempre buscó con la ciencia. Brunhilde no puede aguantar sus lágrimas llorando por padrecito Tesla. Sin embargo la lloración es interrumpida por el vencedor de la sexta pelea. Ay papi Buda. Fue a visitar a Brunhilde. El simple hecho de que el dios primero se escapara de los enfermeros. Y ahora se cuela en su habitación enoja la Valkiria. Pero este papachito está ahí solo para preguntar sobre un tema que le causa curiosidad. El ex novio de la Valkiria. Sigurdo. ¿Se acuerdan de ese tipo que fue mencionado al inicio? Pues él lleva bastante tiempo encerrado en el tártaro. Ay yo no le conocía esos gustos a la Brunhilde. Le gustan los delincuentes. Tanto como mujeres y Valkirias pues cojean del mismo pie. El dios pregunta si acaso el Ragnaroth y el ex novio de la Valkiria están relacionados. Recibiendo un no como respuesta. Pero Buda sabe que es mentira. Pero recibe una respuesta que no se esperaba. Pues resulta y resalta que Sigurd no es el ex novio de Brunhilde. Esta respuesta deja boquiabierta a nuestro papacito. Viejo sabroso. Para quedarse ahí solo pues la siguiente pelea está por comenzar. Buda no se puede creer la respuesta diciendo que la Valkiria está llevando sus problemas de la adolescencia muy lejos. O sea que todas estas muertes de humanos y dioses junto con la taquicardia que sufro por cada pelea. Más la depresión que tengo por la muerte de mi padre Tesla. Es solo por un romance de preparatoria. Chuculento. Mientras tanto en Helheim está la prisión de Tartalo. Vigilada por guardias que le cumplirán bastantes fetiches a un fan de Beasters. Estos guardias están chismoseando sobre la victoria de Belzebú. En ese momento uno de los prisioneros se mete a la conversación. A lo que uno de los guardias le pregunta. ¿De qué lado está? Pues este prisionero es un semidios. Aunque la respuesta del semidios se le hace difícil. Dice que está a favor de los... Pero cuando iba a dar la respuesta el otro guardia se acuerda que tiene prohibido hablar con ese prisionero. Retirándose de ahí antes de ser regañados. Dejando triste al prisionero pues está muy aburrido en ese lugar. En ese momento el semidios se dice. Que hecha. Está haciendo lo mejor que puede. Y ya saben quién es este tipo. No sé por qué exagero. Este baboso greñudo de aquí es Sigurd. El supuesto novio de Brunhilde. Momento. ¿Y qué pasó con mi chipeo entre Buda y Brunhilde? Pinche manga. Ya no quiero nada. Ya acaba el resumen. Váyanse todos bien a la... Por otro lado. Ares Hermes y Zeus van en busca del noveno representante de los dioses. Un niño bonito narcisista. Que Ares odia. Zeus apoya su opinión. Pero no puede hacer nada. Pues este tipo es bastante fuerte. En una piscina digna de un dios rodeado de varias hermosas mujeres. Se encuentra el noveno representante. Un buen amigo de Ares. Ni más ni menos que Apolo. Quien al ver a sus compañeros dioses. Decide salir a saludar. Con sus tres poderosas piernas. Y qué mejor saludo entre compas. Que un poderoso arrimón de Mazacuata. Cuando Ares se cansa de tremendo acoso que sufrió. Decide defenderse como debe ser. Pero digamos que a este tipo nada le sale bien. Apolo le pregunta al anciano por qué vienen a visitarlo. A lo que le informan a que él será el siguiente peleador del Ragnaroth. Y cuando le informan al narcisista de los cuatro dioses que han perdido en combate. En vez de ponerse triste. Dice que debieron de haberse visto tan hermosos mientras morían. Que fue una pena que él no estuviera ahí para verlos. Este comentario narcisista molesta a Ares. Que no entiende por qué el narcisista no se puso triste por la noticia. Pero Apolo la verdad da un buen argumento. Todos los peleadores del Ragnaroth dieron sus almas para pelear. Por esa razón o por qué deberías sentir algo de tristeza. ¿No es eso supremamente bello? Esta respuesta deja sin palabras a Ares. Pues sus cinco neuronas apenas pueden procesar tremenda respuesta. Pero bueno Apolo decide representar a los dioses. Preguntándole a sus hermosas chicas. ¿Quién quiere verlo pelear y relucir? Mientras tanto en el corredor de la arena del Valhalla. Brunhilde se pone en modo seria. Pues no importa que los humanos den una buena pelea. Si no ganan a todo será en vano. Por esta razón escogió a este hombre. El próximo peleador. El rebelde más poderoso de la humanidad. Desde el origen de la humanidad. Cientos de naciones han surgido y caído. Entre ellas la nación más fuerte y honorable. En la historia son estos hombres. Los hombres de Esoparta. Pero mira tremendo peso muerto y sentadilla libre. Los gym bros perfectos papá. Anécdota que me pasó en el gym. Morí aplastado como tres veces. Haciendo press banca. Es que entreno sol. Nadie me quiere por chaparrito. ¿Y quién es aquel hombre rebelde? Pues ni más ni menos que el rey Leónidas. Brunhilde le informa al rey. Que él será el noveno participante del Ragnaroth. Pero el rey dice que no quiere. Si no es la primera o la última pelea. No quiere nada. Diciéndole a la Valkiria. Que no lo busque hasta que sea la última pelea. Pero Brunhilde tiene sus trucos de manipulación. Bien guardaditos. Como amo a este tipo. Espera. Ya me acostumbré a que me engañen. Tengo el síndrome de Estocolmo. Pues menciona que el representante de los dioses es Apolo. El dios del sol. Al escuchar este nombre. Leónidas se levanta. Pues hay tres cosas que al rey le gusta. Leer libros en una hamaca. Vino y un buen queso espartano. Este tipo es de los míos. Arriba el queso papá. Y la tercera es golpear a ese maldito estúpido e idiota dios. Directo en sus presumidos dientes. Así fue como llegaron a un trato. El rey de Esparta matará a ese bastardo. En el nombre de Esparta. Y yo solo digo que si no hacen una referencia a la mítica escena de la patada. Dejaré de creer en este manga. Con los dos nuevos contrincantes listos. Pasemos al campo de batalla. Para el noveno combate. Con un marcador de 4 a 4. Este combate decidirá quién se pone líder en la competencia. Si la humanidad o los dioses. ¿De dónde vienen las personas más poderosas en la historia de la humanidad? No importa a quién le preguntes. Solo puede haber una respuesta. Esparta. Estos hombres dedicaron sus vidas a un interminable entrenamiento. Nacidos para la batalla. Y para morir en la batalla. Las leyendas cuentan de la batalla de las Termópilas. En el año 480 a. De Jesus. Donde solo 300 hombres. Le hicieron frente a un ejército de un millón de personas. El nunca rendirse. Y el nunca renunciar. Eso es lo que está escrito en la sangre de cada espartano. Y este hombre no se hincará. O inclinará su cabeza. A ningún dios. El rey más poderoso. De las personas más poderosas. ¡Ay papi leónidas! ¡Sí! Por el lado de los dioses. Tenemos al dios tan deslumbrante y amado por los dioses. ¿Será debido a su arco de plata y flechas? ¿Los cuales mataron a Pitón? ¿O será por su melodía encantadora que sacó con la lira? No, no, no. Es debido a su abrumadora fuerza y belleza. Ambos, dios y hombre. Han honrado a este bello dios del sol. Quien ilumina a todos los cielos. Llamándolo Febo. Él es Apolo. Y ya. Sean bienvenidos al nuevo combate. Entre el exceso de testosterona versus el narcisismo. Que comience la pelea. Pero ni bien el presentador da la señal de pelear. El rey de Esparta no duda en atacar. Pero no infravaloremos al dios Apolo. Que por algo será un dios estéril. O bueno, estétic. Él es el dios narcisista. Y no duda en llamar cobarde a Leónidas por usar un ataque sorpresa. Cosa que molesta al rey quien no se quedará callado al llamar irreverente, insolente, descortés y arrogante al dios exhibicionista. Leónidas no puede sentir lo mismo que siente cada vez que ve a Apolo. O como él le lo llama. Pequeño dios del sol de mi... Muy cariñoso mi compadre, ¿no? Estas palabras hacen pensar al dios si acaso él y el espartano se han visto antes. Pero le da más importancia a la forma tan déspota en el que el vil humano le habla. Diciéndole que si en verdad lo llamó así, será porque el rey quiere un juicio divino. Esta actitud agrandada al rey de Esparta no puede soportar. Dejando en claro el gran odio que Leónidas le tiene al dios narcisista. ¿Quién será el ganador de la novena pelea? Hagan sus apuestas en los comentarios. Si quieres que resuma la siguiente parte, este video tiene que llegar a los 15.000 me gustas y 1.500 comentarios. Dale a me gusta, comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día. Hasta la próxima.